La verdad que es un día a casi 40 años de Malvinas, pensado y soñado durante tantos, tantos años que vamos a tratar de no emocionarnos. Porque realmente lo que hemos venido logrando con este gobierno, con Juntos, desde la administración anterior y desde la de hoy, que nos acompañan tanto. A veces no tenemos palabras para expresar y hacernos entender en serio de lo que venimos luchando en estos 40 años de la posguerra y la poca escucha que hubo antes. Y como lo digo una vez más, como lo dijimos tantas veces, qué distinto hubiese sido nuestra posguerra si hubiesen estado ustedes acá junto a nosotros ayudándonos y cómo se hubiesen salvado tantas vidas de nuestros compañeros que se quitaron la vida. Así que, en serio, es un honor, un orgullo y un sentimiento muy profundo el que sentimos hacia todos ustedes, hacia todo el equipo de ustedes. Muy brevemente, porque ya ha sido amplia la explicación de los proyectos que tenemos ya en marcha durante todo este año para plasmarlos el año que viene, el año de los 40 años, que se cumplen los 40 años de la gesta de Malvinas. Más allá de cada uno de estos eventos que tenemos previstos y señalamos como hitos, por supuesto, el 2 de abril, donde cada veterano hará un recordatorio y un reconocimiento junto con su comunidad. El 6 de abril haremos un gran acto en la localidad de Viedma, nuestra capital, para concentrarnos todos desde la provincia para recordar este hecho. También, en noviembre, otro granito, un congreso nacional, que esperamos sea el primero de muchos congresos nacionales en distintas locaciones en el país. Y esta vez elegimos no solo recordar la historia, sino también revisar nuestro presente y proyectar nuestro futuro en función de una reflexión sobre la soberanía, sobre lo que significa Malvinas hoy y hacia adelante, cuánto debemos repensar la geopolítica de nuestro país, cómo vamos a defender la argentinidad, cómo vamos a defender la integralidad de nuestro territorio nacional, de nuestra Patagonia. Entonces, todos estos temas son los que nos ocuparán en el debate durante el Congreso. Esperamos contar con personalidades nacionales, como bien se ha señalado, con expertos, con veteranos, por supuesto, contando su experiencia y su historia. Creemos que Malvinas, además de ser Malvinas, además de ser una porción de nuestro territorio que ha sido enajenado y que vamos a seguir reivindicando siempre, además de eso, es un símbolo de lo que queremos lograr como país. Necesitamos gestas. Tenemos los representantes de las gestas más grandes que ha tenido la historia de nuestra democracia, vivos con nosotros, luchando y manteniéndonos vigente la reflexión sobre la soberanía. Entonces, queremos recuperar esa gesta no sólo para recordar el pasado, sino para construir un futuro distinto para nuestro país. Para que las noticias te sirven más rápido, escanea el código QR, suscribite a Mapuchito Noticias, hacele clic a la campanita.